Bien, vamos a hacer tres minutos con los primeros, andando despacio, yo digo, uno, cogemoslo, bordeamos la mica y vamos corriendo en el sentido de la otra, bordeando, bordeando, ahí, bastante, ahora, en Andando llegáis a otro principio, aquí, les viene a pasar por debajo y tocáis con la pelota enres – ¡Ahhh! ¿Entendido o no? ¡Me tira! ¡No! 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 ¿Entendido o no? ¡Oye! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vuelve a la chica! pero cuando decimos la estrella le da el balón al primero y vuelve a porque sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, seis uno, dos, cuatro, cinco uno, dos, tres hay un equipo hay un equipo con seis por ciento que tenéis dos vale André André si pone una pica más salen cinco de cada grupo, que si pones una pica más salen cuatro salen cuatro, ¿no? Ya, ya, ya pensaba que salían cinco Venga, y la bota en el suelo y la bota 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 tres ¡Vamos! 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 ¡Tengo que abrir el boletín o no! ¡Dos! ¡Una! ¡Apuntad! 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 ¡Sobretodo porque esta era mejor iba llegan pero es que la pelota... ¡Apuntad! ¡Cuatro, dos, dos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oscríbete! ¡Oscríbete! ¡Giranteo! ¡Giranteo! ¡Gol! 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 ¡Ale! ¡Voto a la tierra! ¡Gol! 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 Vamos a ver, como volváis a tocar los cornos, os tendría que venir a la pelota, ¿vale? Vamos a empezar, vamos a empezar. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Corre la pierna! ¡Corre la pierna! ¡Bien! 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 ¡A ver! ¡Bien! 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 Pedro, Pedro, levanta la pica, porfa. Por favor, Pedro, levanta la pica, porfa. Te pediré el CINI! ¡Más el recono! ¿Quién ha ganado? ¡Los otros! ¡Narga bien! ¡Gracias. Me hagan con mi amigo, me murió. ¡Felices! ¡Felices! ¡No me voy a ir a poder poner este hombre. ¡Etrella! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Quita, quita! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos abajo, arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡F проблемы! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡No puede seguir! ¡ levante! ¡Vamos! 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 ¡Tiene el otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya acabamos! ¡Guanfea! 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 ¡No! ¡No venga! ¡No! ¡No venga! ¡No! 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 ¡No se le ocurra! ¡No la mano! ¡No la mano! ¡No la mano! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Doble, no! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eso es muy grande! ¡Esutar el recuerdo! ¡Salud a la gente! venga, gana el matrimonio con el otro con el de la reina con el matrimonio 3, 6 4 4 4 4 Buena salida de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Tres! 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 ¡Entonces! ¡Oye, que trabajo! ¡Bien! ¡Guita! ¡Guita! ¡Venga! ¡Uno! ¡Venga! ¡Uno a cada! ¡Uno a cada! ¡Ahhh! ¿Para la rodada? ¿Eso pide en razón? ¡Ahhh! ¿No puedes comparte? ¡Ahhh! 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 ¡Infarto! ¡Infarto! ¡Venga! ¡Venga! 4, 3, 2, 1 ¡Gracias! ¡Gracias, Andrea! ¡Gracias! ¡Gracias, Andrea! ¡Gracias! Porque normalmente... ¡Aaah! ¿Has puesto? ¿Has puesto? ¡Ey! ¡No, gracias! Si has puesto? ¿Has puesto uno? Es por motivarlo, ¿es por motivarlo? ¡Gracias! 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 ¡Marroto! 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 ¡Ah! ¡Venga! ¡Luego! ¡Aplausos! 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 ¡Seis! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Zinco! ¡Apragantamiento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Je je je! ¡Br threaten! ¡L beschäft! ¡Zinco! ¡Venga,éis en un sitio! Tengo un poco en mi casa, en mi casa, perdón, que se veía como en mi casa, pero lo hacen. Es el primero que hacen. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Puntuación doble por cumplir las reglas. Los demás no cumplen las reglas. ¡Gracias! 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 ¡Es que está haciendo el caballero! ¡Por eso no hay nada! ¡No! ¡No tiene caballero! ¡Cinco! ¡Vamos allá! ¡Cinco! ¡Vamos allá! ¡Bravo! 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 como se pueden estar ahí mismo y en la risa se pone a governor. ¡Cinco! ¡Risas! ¡No! 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 ¡Vamos allá! Tsunami, ¿habéis subido? Sí, con esto sí. 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 Sí, con esto sí.